Que bueno hubiera sido para mi No haberte conocido y no llevar de ti en mi corazón El dolor escondido juraste que tus besos y caricias eran míos Y yo confiadamente te creí Tu engaño fue la causa de mis males Ahora en mi tristeza nada consolará Si tan solo me queda la angustia y mis pesares Y el desengaño injusto que el destino me da Tu engaño fue la causa de mis males Ahora en mi tristeza nada consolará Si tan solo me queda la angustia y mis pesares Y el desengaño injusto que el destino me da Tus labios me pintieron al decirme tantas cosas Con todo el corazón yo te amaré No llegué a sospechar que fuera alpanidosa Y sin pensarlo aún de ti me enamoré Tu engaño fue la causa de mis males Ahora en mi tristeza y mis males Tu engaño fue la causa de mis males Ahora en mi tristeza nada consolará Si tan solo me queda la angustia y mis pesares Y el desengaño injusto que el destino me da No llegué a sospechar que el destino me da No llegué a sospechar que la angustia y mi tristeza Y sin pensarlo aún de ti me enamoré No llegué a sospechar que el destino me da No llegué a sospechar que el destino me da